en una calidad educativa. Viene una mente sumamente importante para cada una de nuestras historias. Mis queridos estudiantes, esta es la bandera que creó Manuel Begrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a cada uno de nosotres y a todos los pueblos del mundo. Es el símbolo de nuestra libre soberanía. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de personas, las que le nacieron en nuestra tierra y las que vinieron a aprobarla a la mano de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de los habitantes, sus sueños y relaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro y en las sucesivas generaciones de argentinas. Estudiantes, promedas de estudiarla. Respetarla y amarla, constater la tolerancia y el respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, acertando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, no, no! Después de un bochornoso discurso tratando de usar en lenguaje inclusivo, la señora Susana, la representante del Consejo Ecolar que ha jurado la bandera acá en la ciudad de Berizo.